Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Oh Santisito, danos tu valor, eres tú la luz que ilumina nuestros pasos. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Que tu presencia entre nosotros, tenga la conversión de los malos corazones. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, el patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya. Mártir Santisito, nuestro patrón, cantamos en tu nombre, aleluya.